Bienvenidos a un nuevo mundo Un mundo inestable Y molón Un mundo lleno de mods Y un mundo en la 1.8 Pues efectivamente, hello y bienvenidos a esta nueva serie Unstable, un estable No, un estable no Inestable, ¿por qué es inestable? Porque es super inestable Estamos en la 1.8 Y bueno, hay un montón de mods Que ya funciona en la 1.8 Hay unos que van Este es un modpad que lo van modificando un montón Pero me apetecía bastante empezarlo Porque hay muchas cosas muy chulas Muy chulas que seguramente al final acabarán cambiando Otras no Otras desaparecerán Aparecerán nuevas Pero bueno, esto para ir abriendo boca Y para ir enseñándoos cositas nuevas Que seguramente algunos ni siquiera estaréis enterados de No todos, seguramente muchos sabréis incluso más que yo de esto Yo he estado informándome bastante Y... Y bueno, yo creo que puede molar esta serie Estaba dudando entre esta y la segunda temporada de Scomoland Pero todavía no la tengo terminada Todavía le queda Y ahora mismo como tengo menos tiempo No le puedo dedicar tiempo a lo que me falta Porque es un poco jodido Y... Así que bueno, al final me he decidido por esta También muchos me habéis dicho que le dé un poco de cañita a la magia Y la verdad es que lo que yo tengo pensado en Scomoland En el modpad que me estoy haciendo yo ahora La verdad es que magia... Poca Poca Porque yo... Ya sabéis que soy más de tecnología y tal Así que nada Empezamos con... Unstable Un mundo inestable Súper inestable Mirad esto Mirad que de cosas... Bueno, que cojones Estos usaron la puta Esto ya estaba Pero bueno Tiene... Tiene muchas cositas nuevas Un montón de cosas nuevas Joder, 36 Solo Entre ellas Este mod El intangible Este he estado mirando Y este mola bastante Es bastante divertido Eh... Ore Dictionary Converter Esto que es Neumatic Craft Que este ya estaba Pero bueno Nunca lo hemos usado El Psi Este también es otro nuevo Que mola bastante Lo que pasa es que es un poco jodidete Eh... Pero bueno Son cositas que ya iremos viendo Está el nuevo Soundcraft El Soundcraft 5 Como veis aquí está Soundcraft 5 Tiene... Madre mía Light blue Nitor O sea Nitor Nitor De colores Como mola tío Ha cambiado Ha cambiado un huevazo El Soundcraft El Soundcraft El he leído Y me he equivocado Ha cambiado un montonazo Pero un montonazo Y bueno Para empezar Esos son los Shards O sea que Ese es el principio Del cambio Así que Bueno pues Mira Botania También está Vamos a empezar Por el principio Que viene siendo Coger maderita Y hacernos unas primeras herramientas Eh... El Tinkers También ha cambiado Ha cambiado bastante Vamos a ver Voy a pelar El árbol entero Y no sé Es una serie Que no sé Lo que durará Porque Como va a ir Cambiando No esperéis ver Cosas muy épicas Aquí Porque Pues bueno Ya Uy mira Tiene un montón De soniditos nuevos Bueno para empezar Escucháis los pajaretes ¿No? Tiene un montón De sonido de ambiente La lluvia Mola mucho también El sonido de la lluvia Venga vamos a hacernos Unas primeras herramientas Para De piedra Por lo menos Así A ver Un piquito Voy a picar un poquito De piedra Madre mía Esto es La verdad es que Yo me emociono un montón Cuando empiezo Una nueva serie Me emociono un montón Me gusta un montonazo Ah... Sí Ah... Sí Ah... Sí La verdad es que El spawn Este No me gusta mucho Igual me voy a tener Que mover un poquito Encontrar una zona Que me guste Otro mod que ha cambiado También un montón Que yo no sé si Lo han removido De momento Es el Blood magic Blood magic Vale Sí Sí que está Pero yo no sé por qué Blood altar Vale Sí que está Sí que está ¿Veis? Ha cambiado un huevo Para empezar tenemos esto Que bueno Ya lo veremos También he estado investigando Un poquito el blood magic Y la verdad es que mola Mola mucho Vamos a hacernos un pico Vamos a hacernos Un hacha Y vamos a hacernos Y vamos a hacernos Una espadita ¿Qué pasa? No sé Me hacía Como cosas raras A ver Vale Perfecto Bueno Eh Vamos a llevarnos esto Y Voy a darme una vuelta Voy a hacer un pequeño cortecito Bueno No sé Bueno no Qué demonios Qué demonios Vamos a ir hablando cositas ¿Qué es esto? Oh Dame ese sombrero Dame ese sombrero Una mosca tío No No son sombreros ¿O qué? Ah no Son directamente Conejos Súper elegantes Tío Es que van con sombreros Y monóculos Estos conejos Tío Pero es que de verdad De verdad Ya solo por eso Merece la pena Este modpack Eh De momento No hay Pack de texturas No le metí Ningún pack de texturas Lo de césped es raro No me gusta mucho La verdad Me gusta más el normal Pero bueno Ustedes escucháis Cuando salto Mira Ah Qué bueno Tiene un huevazo De soniditos nuevos Vamos para abajo Eh Me gustaría encontrar Una zona Por lo menos Que no esté Petada de árboles ¿Sabéis? Tampoco me quiero hacer Un agujero En el suelo Directamente ¿Esto qué es? Esto es aceite Me parece ¿No? Uf Por aquí llegamos A un pantano Y los pantanos La verdad es que no me gustan Vamos por allí Que parece que es un poco De llanura A ver si encontramos También un poblado Un poblado Puede venir muy bien Bueno Puede venir muy bien No Un poblado viene de puta madre Siempre cuando empiezas algo Una serie de estas Sobre todo las de mods Las de mods vienen Que te cagan de bien Una normal Una serie vanila Un poblado tampoco Bueno Por el herrero y tal Lo que vas a encontrar Ahí es el ansia viva De encontrar A ver Que tiene el herrero Oiga que ya me estoy Quedando A ver que tendrá el herrero Pero aquí Pues bueno Aquí puede darte Un montón de cosas útiles ¿Qué es eso? Ah Me creía que era un pingüino Tío A ver Esto aquí Y esto aquí No me acostumbro Tío Que ahora ya se puede Spamear El ataque Oh mira Una judía Ah Las judías Estas Me pueden venir Bastante bien Ahora mismo Esta cuevecita Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí ¿Qué es esto? Pitcher plant ¿Esto qué hago? No Joder la mosca Tío Obvio ese ruido Porque es que ese es el típico sonidito Mira Hay un monolito Eso del Soundcraft Ese es el típico ruidito Del mosquito Ese cabrón Que llega por la Que por las noches Te despierta ¿Sabes? Que estás tú durmiendo Tranquilamente Y de repente Y de repente oyes ese ruido Infernal Y te despiertas Ahí sub Yo lo que hago siempre Es taparme Taparme las orejas En vez de matarlo En vez de levantarme y matarlo Que es lo que debería hacer Yo creo Pues yo lo que hago es Taparme un montón Taparme muchísimo Y así estoy a salvo De picaduras de mosquito Aunque a mí realmente No me suelen picar Los mosquitos Serie nueva Oh ¿Qué es eso? Y aquí hablando De picaduras de mosquito ¿Qué es eso morado Que se ve ahí en el mínimo? Apa tío Está haciéndose de noche ¿Qué es eso tío? ¿Qué ha sonado? Me hacen una cama Y voy a dormir aquí mismo Pero aquí mismo Aquí al raso A la intemperie Con el Culo al aire No, 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 no Plup, plup, plup No Pero ¿Cómo que? Oye Tengo un montón de curiosidad Por saber qué es eso ¿No es eso una isla de slime? Yo diría que sí Yo diría que sí Voy a hacer una cosa Sí, es una isla de slime Se ve ahí el arbolito Voy a hacer una cosa A ver si hay suerte Ojo, es que asco De ruido Por favor Bien, Sprout Esto ha cambiado Ah, mira, mira Los slimes Pues ¿Qué quieres que te diga? Pero les voy a dar Porque empezar así Con unas bolitas de slime Me va a venir muy, muy bien Pero muy bien Ya veréis por qué Yo creo que me voy a instalar Por esta zona, eh Están cayendo Están cayendo de la isla ¿Qué suena, tío? O sea, ese ruido No me No me gusta nada, eh Uy, ha salido ahí algo morado Ah, vale Sería una flor de estas, ¿no? Joder Hay un montonazo de slimes Pollo Pollo, pollo, pollo Polla Vale, pues yo creo que De un momento Con estos 23 De sobra Me he dejado algo aquí Negativo Ah, bueno, sí La judíita La judíita ¿Qué dónde la he dejado? Pua Está por este lado, ¿no? ¿La podré recoger otra vez? Sí Venga, me la llevo Vale, pues Tampoco quiero andar mucho más Por lo menos grabando Ay, maravilloso Ya que, pues bueno Tampoco es algo Súper agradable, ¿no? El estar viéndome aquí Como corro Para adelante Uy, uy Vale Voy a sumarme por aquí A ver si se viese algo interesante Y si no Pues hago un corte Busco un lugar Para asentar Mis preciosas Posaderas Mis nalguitas Delicadas Uy No se ve nada, ¿no? Mira, aquí hay unas calabacitas Que ya me las voy a llevar, ¿no? Ah, no Era lava Creo que eran unas calabazas Uy, uy, uy Que se lía, que se lía Vale, pues Voy a dar una vueltecita Por aquí, por esta zona Tampoco pretendo irme muy lejos Y... Uh Uh, ¿qué es eso? Mira, un oreo nuevo Parece diamante Y bueno Y en cuanto que tenga un sitio Pues... Seguimos ¡Claro! Vale, pues Dando una vuelta Me he ido por aquí Y tal Ahora estaba viniendo por acá Y seguramente me estacione Por aquí Por esta zona de aquí Que bueno Ahora seguramente haré otro cortecillo Y tal Pero bueno Quería enseñaros una cosa Que acabo de encontrar Que no sé lo que es Que es esta estructura No tengo ni idea De lo que es Nature core Random things Esto lo puedo coger No, esto suena a madera No puedo cogerlo No sé No sé ¿Qué es esto? El mosquito ese, tío Es que como odio ese ruido Te juro que lo odio Pero con toda mi alma Y todo mi corazón molón Un cofre Red tulip Magic bean Bean Melon seed Bean Y seeds Oh, a la mira, a la mira Ay, Dios mío Podré coger ese cofre No es que sea Una maravilla de cofre, ¿no? Pero ¿Qué haces tú en mi cama? Pero ¿qué haces tú en mi cama? Joder, chaval ¿Cuánta vida tienes? Tío de mierda Random things Uh, me lo llevo Ay, esto es un cofre O sea, un árbol del Soundcraft pequeño Voy a llevar un poquito de madera Soundcraftiana de esta Y esto, pues, no sé No parece que se rompa Con la mano le puedo dar Oh, mira, se me mira Se me da Fuera A ver si le puedo dar con la mano Botón derecho Sí, botón derecho No lo sé Lo voy a marcar Nature core Y ya investigaré Así que nada Bueno, voy a sentarme Seguramente Entre este clip Y el siguiente También aprovecharé Bueno, no No porque no tengo herramientas Oh Oh, esto me ha Me ha gustado Me tocará iluminarlo un poquito y tal Pero me ha gustado esta zona Oh Aquí voy a vivir Este va a ser mi hogar Este va a ser mi hogar Y aquí voy a dormir yo Esta noche Oh ¿Dónde está el cofre? Aquí Vale Vale Lo primero Es lo primero Quedéis hacer unas antorchas Para que veáis un poquito Vamos a aplicar un poquito de carbón Estoy oyendo ahí un esqueleto Como mola los ruiditos Estos raros Vale Lo tengo en Moody Me parece Oh, ¿qué es esto? Copper Lo Hidraulicraft Lonecium ¿Esto lo puedo aplicar con esto? Ah, esto es como gravilla Y esto es copper Oh, sí que puedo Vale, perfecto Pues ya vamos a aplicar todo este copper, ¿no? Así Maravilloso Vale Entonces, vamos a ver Vamos a poner nuestra mesita de crafteo Bueno, vamos a guardar ¿Esto qué? ¿Qué me decís de esto? Arrastrando botón izquierdo ¡Fua! ¡Toma adentro! Vale Esto y esto fuera Si yo lo pongo ahí ¿Puedo coger cosas del cofre? Nope Vamos a hacer así Voy a hacer otro cofre doble Maravilloso Este sí que puedo, ¿no? Este sí Entonces, vamos a empezar Así Así Y así Vale, perfecto Vamos a Hacernos una mesita de crafteo Vamos a hacer esto Y con esto Todo Y estos tres Primero stencil table Luego toolstation Y luego ¿Qué me queda? Esto, ¿no? Park builder Vale Me hace también el cofre Así Perfecto Y hay otro Que yo por el nombre Me puedo imaginar lo que es Que es este El part chest Que yo me imagino Es un presuponer Dark oak Esto he cogido un montonazo Porque me encanta esta madera Vale Necesito un cofre Eran dos palitos Era uno de estos Y abajo Que era uno de madera Sí, para Perfecto Vale Con esto ya lo tengo todo Voy a cogerme Esto Y voy a hacerme un poco de hueco aquí Ahí Oh Así Con un palo Con un palo Se cava muy bien Podría hacerme una pala Lo sé Pero Así soy yo Oye Vale Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner todas las herramientas Del tinkers Aquí Ahí El cofre El toolstation Park builder Aquí Toolstation Aquí Extensile table Aquí Vale Y como veis Han puesto esto nuevo Que esto mola Que te cagas Porque tienes acceso al cofre Que el cofre Por cierto Se va O sea Según vas metiendo cosas Pues va Pillando más huequitos ¿No? Tienes Es como un Como un multibloque ¿No? Tienes acceso a la mesa de craft Bueno A todos Mira Esto lo han cambiado un poquito La interfaz Que ahora mola bastante más La verdad Entonces Lo primero Lo primero es Park builder Vamos a poner aquí Nuestras Patterns No Vamos a ver Estensile table Estensile Estensile table Vale Lo primero Es lo primero Que es hacernos Un picking Uno de estos Y Un palito Han cambiado los costes ¿Eh? Ahora lo veremos Ahí joder No Esto así Y así Con otros cuatro Ya tengo suficiente Vale Me quiero hacer también Una pala Una espada ¿Esto qué es? Sword blade Y esto ¿Y esto qué es? Sharpening kit Pattern No sé lo que es esto No tengo ni idea Vale Esto Para la espada Hay un hacha Yo creo que en el momento Con esto Tengo Más que suficiente ¿Esto qué es? No me lo dice Hay algunas cosas Que necesitas El tool forge Vale Bueno Entonces Vamos a ver Me gustaría Conseguir un poco De flint Que estaba cayendo Ahí ¿Lo habéis visto? Que estaba cayendo Como Acá hay tierra Acá hay armilla Qué guay Qué guay Vale Al final Me voy a tener Que hacer una pala Pero bueno Vale Voy a pillar Un poquito De arena Que hay ahí Y un poquito De gravilla Que hay aquí Yo Uy Eso es arena También No Esto es clay Esto es arena Bueno Da igual Uy ¿Qué me hago? Vamos a pillar esto Bueno Realmente Yo lo que quiero Es Eso es Flint Ah sí Las primeras herramientas Serán de Flint Joder Hay un montón De gravilla Aquí Escondida ¿Qué es eso Tío? ¿Qué es eso? ¿Veis ahí? ¿Qué es eso? Ah yo creo Son cristalitos Del Del Soundcraft Bueno En serio No me va a dar Más Flint Ah bueno A lo mejor Se puede craftear ¿No? A ver Electric Craser Grinder No tiene No tiene pinta No Estoy escuchando Un zombie Valiente Vale Voy a pillar La arenita De aquí Yupi Voy a aprovechar Los slime balls Esos Que he conseguido Y me van a ir Súper bien Para empezar Así Bueno con esto Yo creo que Es suficiente Vamos para casa Me gusta esta zona Me gusta esta zona Vale Se oye Se oye Ah no mira Era una flor Joder En fin Eh Se oye Lo de los calamares Tío A ver F7 No No cuela No cuela Vale Una cosa Que me tengo Que hacer También Es Un horno Y no tengo No tengo Piedra El horno Lo necesito Joder Ruidos Súper raros Tío Vale Vamos a ver Donde lo pongo Pues lo voy a poner Por ejemplo Aquí Voy a dar un poquito De carbón Estos dos Joder Parece que me suenan Las tripas Tío Que tengo hambre Vamos a dormir Vamos Corre Perfecto Pues vamos Para acá Joder Es que Un poquito Más de flint Es que quiero También la espada Y el hacha De flint Necesitaría Cuatro de flint Joder Y No tengo Suerte Otra Ahí Uno más Uno más Venga Perfecto Ahí está Maravilloso Entonces Vamos a ver Voy a hacerme Un poquito más De madera Aquí El pico Esto es Bueno No es verdad Oh Ah Material cost Dos Perfecto Mierda Pues entonces Voy a necesitar Un montón Más Vale Ah bueno Otra cosa Que tengo que ir Haciendo Rápidamente Estos slimeballs Los voy a aprovechar Y tres Si yo con tres Tengo de momento suficiente Tres Y tres de dirt Perfecto Y me da Tres slimey Blue slimey Mood Es como barrillo ¿No? Es Point 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 Esto mola Venga Vamos a Joder Madre mía Voy a coger un poquito Más de carbón Lo voy a necesitar Vale Entonces Esto lo que hay que hacer Es Quemarlo Voy a aprovechar También Y voy a quemar Un poco De esto Blue slime Crystal Perfecto Maravilloso Me encanta Esto Esto a ver Oh Waser Waser Refines Lonecium Bueno Esto será todo Del hidraulicraft Este raro Que no tengo Ni buñetera Este si que Este si que no lo he visto Vale Y el resto Esto A comer A comer no A cocinar A cocinar Vale Vale Entonces Tenemos hecho El piquín Vamos a hacernos Palitos Esto lo quiero Para hacerme Los palos Para el pico Para la espada Y Para la pala Puede ser Si para la pala El hacha Bueno El hacha Yo creo que de momento El hacha Ni siquiera me la voy a hacer Me voy a hacer Una pala La pala si que es útil Al principio Y una espada Por supuesto Necesito Joder Necesito un poquito Más de De flint Uno más De hecho Solo uno Joder Me ha hecho Que mala suerte Bueno En serio En fin Pero bueno Ahí está Joder Por fin Mirad esto Esto mola Tío Esto también lo han cambiado Vale Y La espada Esta es Crude 2 Vale Aquí te vienen Unas estadísticas Que antes Tampoco salían Así que bueno Vale Entonces Vamos a guardar En el cofre Ya algunas cositas Esto no va a necesitar Esto tampoco Y esto tampoco ¿Veis lo que os digo? Que va a salir Una Esta adicional Vale Vale Entonces Vamos a Hacernos Toolstation A ver El pico Ay Me falta Esto ¿Para qué Tengo esto Tío? ¿Para qué? Para usarlo Joder Vale Voy a necesitar ¿Veis hacerlo con madera? Yo creo que sí Me voy a hacer de madera ¿Veis? Ahora gasta uno Splinters Durabilidad 15 Y si yo me lo hago Por ejemplo De piedra Vamos a ver ¿Qué diferencia hay? Chip Durabilidad 20 Pues mira Voy a hacer 2 Y me voy a ir al Toolstation Voy a coger el pico Esto 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 Durabilidad Menos 100 Esto lo han cambiado Esto en su día ya lo vi Y da bastante más Pero bastante más Bueno da igual Binding level Iron Bueno No está mal Y lo mismo con la pala La pala ¿Veis que ahora necesita un binding? Este Y este Perfecto Y me falta La espadita La espadita Si se hace igual Igual que siempre Esto me lo hago de piedra Vale Todo esto lo guardo Toolstation Espada Esto Esto Y esto Bueno Es un poco mierder esto La verdad Un poco bastante Pero bueno Vale Pues ahora lo que voy a hacer Va a ser irme a picar un poquito Para conseguir un poquito de hierro Un poquito de cositas ¿Sabéis? Me gusta Me gusta esta zona Me gusta bastante Ah por cierto Voy a plantar la judía mágica Esa A ver que pasa Magic bean Mira otra isla Ah esta Esta es la que yo decía Vamos para arriba Uuuu Es que se sube Que te cagas de rápido Vale A ver Ahora vemos lo que me ha dado Uy madre mía Uy madre mía Se va Ja Muy rápido Vale ya lo único que hay que hacer es Plup Y a tomar por culo toda Mira Tres diamantes Dos esmeraldas Dos judías O sea cuatro judías Vale perfecto De puta madre Pues este diamante me va a venir Que te cagas de bien Pero que te cagas de bien Voy a coger los filetes estos ya Voy a comer Que no puedo correr Uy hierro también Hierro Uy que bien Que cosita Que cosita Más 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 bonita No Toolstation Aquí Y aquí Perfecto Le quedan dos modificadores Pero con este Aparte que me sube Bastante la durabilidad Bastante Me sube el mining level A diamante Y eso me congratula Un montón Con lo cual Lo voy a usar Ahora mismito El resto de cosas Eh no Este no Este pues lo voy a poner De momento aquí Esto así Así Y esto así Y esto también Perfecto Pues voy a aprovechar ahora Me voy a ir un poco a minar Para hacer una última cosa Que quiero hacer Y Y lo hacemos Mira me lo voy a hacer Por aquí la mina Así que venga Eh Un poquito de musicote Y veremos a ver Si consigo algo Yo Ahora me voy a ir un poco a minar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que ahora lo que voy a necesitar son A ver, si puedo hacer así Mierda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, perfecto Pues necesito un montonazo de cofres Pero un montonazo de cofres Para hacerme Esto Este es un mod nuevo O por lo menos si no es nuevo Yo no lo conocía Yo creo que sí que es nuevo de esta versión EzStorage Esto Esto mola bastante Entonces Este es el core Storage core Que es como el bloque principal Y luego están estos módulos Que son los Storage box Que para eso Es para lo que necesito Tantísimos cofres ¿Qué me falta? ¿Por qué? Storage box Bueno 1, 2 Y 3 Voy a hacer otros 3 cofres Y así me puedo hacer otro Storage box Perfecto Pues ya tengo 3 Maravilloso Entonces Esto yo lo voy a poner Lo voy a poner Aquí Vale Entonces Voy a poner Uno aquí Un storage Otro aquí Otro aquí Y luego este En el medio Que es el que El controlador Que es como el ordenador Entonces ¿Esto qué es lo que hace? Pues almacenamiento Tan fácil Y sencillo Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Romper esto Y ya todo Lo voy a organizar En mi sistema Wipi Así Y lo mismo Con este Tiene un pequeño problema Esto Y es que No lo ordena Tampoco 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 Perfecto ¿Sabes? Y no lo ordena De momento Pero tiene unos módulos Que todavía no puedo Acceder a ellos No tengo recursos Suficientes Pero bueno Por lo menos Ya tengo esto Aquí un poco Organizado Y la verdad Esto lo puedo No Ah bueno Si Más o menos Lo puedo Organizar Pero bueno Se va a quedar así Y ya me tocará Buscarlo yo Como pueda Mansteel Así que nada Este primer capítulo Lo voy a dejar por aquí Dejadme en los comentarios Os lo agradecería Sobre todo Cada vez que Empiezo una serie Me viene muy bien Saber Lo que opina Ah vale Vale Esto es el Mira Es para unir de esqueletos Me viene muy bien Saber que opináis Así que Dejadme en los comentarios Vuestras opiniones Vuestro No sé Lo que queráis Dejadme en los comentarios Pero sobre todo Comentad El primer capítulo Es cuando más Cuando mejor me viene Que comentéis Darle a like Si queréis Si os gusta la serie Si queréis que la siga Y tal Pues bueno Lo típico Pero sobre todo Con los comentarios Que os parece Que me sugerís Que yo que sé Comentad 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 Que es gratis Y a mi me viene Fetín Mejor que Casi mejor Que los likes Así que nada Si os ha gustado Podéis enchufar un like Podéis seguirme en Twitter También los que no me sigáis A roboscomalón Y por supuesto Y más importante Si os gustan los vídeos Y aún no estáis suscritos Al canal Pues podéis suscribiros Porque es gratis Y la verdad es que viene Fetín Así que nada Moloncios Os quiero Un huevo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós